Noa, acabo de hablar con Icarus. Creo que está cerca. Vale, bien. Está vivo. Qué alivio. Gracias por informarme. Gracias por ver el video. 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 La verdad es que hice unos cuantos encargos para Noviembre Negro antes de unirme a Noh. En vídeo, sobre todo. El café puede intimidarte, pero pasaba bien. Lo he encontrado. Pero tengo que buscar otro camino. Gracias. Gracias por ver el video. Hay mucho movimiento hacia abajo. Hola. Hay muchísimos nubes al procedente del cuartel general de Krugershek. Probablemente se trate de una renada a Noviembre Negro. Hola. Ya está. Me debes una. Sí. Gracias. Sí. Gracias. 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 Gracias.